¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien del otro lado mi hermosa comunidad de YouTube que cada día crece más, así que bienvenidas, bienvenidos a las gentes nuevas que están del otro lado. Soy Dani, creadora de Papeleando y acá la idea es inspirarlos a vivir una vida más creativa a través de muchas propuestas que las invito a conocer en mi página web. Hay membresía, talleres, e-book, bueno, muchas cosas para recorrer en este universo de la papelería y la creatividad. Pero vamos a lo que nos trae a este video de hoy, que es un video muy especial, porque empieza acá, pero este video en realidad va a estar grabado en la playa, la playa. Me voy a unos días de vacaciones con mi novio, alias Señor Pape, como lo han bautizado en Instagram, y la idea es no hacer un vlog, porque no voy a estar todo el tiempo grabando, la realidad es que me quiero desconectar. De hecho, después voy a grabar cuando desinstala, desinstala, cuando desinstalo Instagram y las redes sociales, porque la idea de este viaje, y justamente por eso estoy haciendo este video, es desconexión. Full, full, full desconexión. Como todo proceso creativo, la vida también, necesitamos esos momentos de pausa y de desconexión, porque realmente es fundamental, por lo menos para mí, es fundamental ese vacío, ese momento de vaciar toda como la cajita de pensamientos, y dejarla ahí como que repose, que descanse, que se tome unos días para recargar esas energías. De hecho, me estuvo pasando mucho que vi en redes sociales, y que escuchaba, y que leía, y bla, que mucha gente también le pone como hasta presión a las vacaciones, ¿no? Como a ese momento de descanso, de bueno, en las vacaciones tengo que resolver mi vida, tengo que ver qué quiero hacer en este año, tengo que planificar mi proyecto, tengo que hacer esto, 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 y esto. Y de repente es como, no, pará, yo en las vacaciones quiero descansar, quiero desconectarme, vaciarme, y cuando vuelvo ya con esa energía renovada, sí quizás empezar a ver qué voy a hacer en mi año. Como les conté en el video anterior, en el de la palabra del 2024, este año creo que es la primera vez que no planifiqué nada todavía a nivel anual, y estoy perfecto con eso también, ¿no? Como me amiguió un poco con dejar que las cosas sigan un poco su curso también, y tomármelo con un poco más de naturalidad, y si en ese momento estaba saturada y no tenía ganas de planificar mi energía, lo haré cuando vuelvo de las vacaciones. Mi idea ahora es como esto, vaciarme por completo, recargar energías, recargar pilas, y cuando vuelvo, sí, planificar con todo mi 2024, pero también con flexibilidad, como siempre lo decimos, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿por qué estoy grabando este video? En este video mi idea es como transmitirles, compartirles un poco de esta desconexión, porque si quizás no se están yendo de vacaciones, o no es el momento, falta para sus vacaciones, o lo que sea, les puede inspirar, aunque sea, a tomarse una pausa creativa, con lo que tengan a su alcance. Yo en este caso ahora me voy a la playa, pero la verdad es que las cosas que les quiero ir compartiendo y mostrando son cosas que se pueden aplicar a donde sea, y un poco la idea es eso, compartirles como la pausa y la posibilidad de habilitar y habitar el vacío en la cabeza, en el cuerpo, en la mente, en el alma, para poder recargarlas y crear desde otro lugar. Algo que me gusta mucho cuando me voy de viaje es ponerle como una intención al viaje, no expectativa, intención. Y esta intención, o sea, este viaje, realmente mi intención es vaciarme. Vaciarme, entregarme y fluir. O sea, bueno, son tres intenciones, pero realmente quiero, vaciar mi cabeza, me encontré en un fin de año, y en un principio de año, muy saturada de información, estuve mucho con el celular, mucho con, como, creando, consumiendo, bueno, no sé, fue, me sentí muy abrumada por el exceso de cosas, y realmente necesito eso, necesito la paz que me da el mar, necesito sentarme en la playa y no hacer nada, simplemente quizás leer un libro, ese va a ser todo mi objetivo. Y la verdad es que no encontré mejor intención para este viaje que esa, que habitar el vacío, vaciarme por completo, entregarme y fluir con la vida, con el año, con todo. Así que esa es la intención, y si te estás por dar una pausa creativa, ya sea porque te vas de vacaciones o no, está bueno quizás que le sumes esa intención, ¿no? Como dejar a un lado la expectativa y sumarle ese propósito que tenés para ese viaje, para ese momento que te vas a ir, no sé, un día de paseo con vos, bueno, ¿qué busco con esto? Así que un poco ese también es como el mensajito de este video, pongámosle intención a las cosas que hacemos. Y ahora vamos a seleccionar qué cositas me voy a llevar. ¿Por qué? Porque obviamente que yo siempre me llevo cositas craft. ¿Por qué? Porque si un día llueve, o porque estoy aburrida, o porque me lo quiero llevar a la playa y hacer, tengo que tener mi kit de vacaciones craft. Así que vamos a seleccionar qué cositas me voy a llevar. Voy a necesitar cuadernito, bitácora o lo que sea, no el de papeleando, sino que el de las vacaciones. Bueno, no sé, bueno, eso, estoy en dudas. Ahora voy a seleccionar bien, pero tijerita, pedacitos de papeles, marcadores, todo eso siempre me llevo por las dudas. Voy a llevar creo que unos mandalas también para pintar en la playa, que puede ser una buena opción. Libros tengo muchos para llevarme, así que me voy a llevar también eso. Así que acompáñenme ahora, vamos a armar la valijita craft para llevarnos. La otra valijita ya la armé, pero vamos a armar la más importante, que es la valijita craft. Acabo de subir el posteo con el que voy a estar cerrando mis redes. Acá aviso que me voy. Así que en un ratito voy a desinstalar ya las aplicaciones. Bueno, el oráculo creativo se viene conmigo a las vacaciones. Este es el único cuadernito que voy a llevar por si surge la posibilidad de anotar algo, pero no tengo la intención de bajar ideas ni nada por el estilo. Esta cartu que es así de un lado y así del otro y que es hermosa realmente y entra de todo, es de Sophie de Notan Nómade, que la pueden chusmear en Instagram. Vamos a reevaluar un poco qué llevo. Estas metálicas, no. Lapisitos sí, porque si quiero pintar los mandalas, que ahora los voy a buscar, los necesito. El cuadernito donde bajo como los pensamientos y cositas de una forma más creativa, sí me lo voy a llevar. Y el oráculo. Una lapicerita linda por las dudas. Bueno, y ahí creo que estoy, ¿eh? Puse el pegamento en barra, puse todo. Así de pedacitos de papel hablamos. Tengo acá mi cajita, que pobre, está destruida ya. Así que vamos a sacar de acá los pedacitos de papel. Está lista. Después voy a ver por ahí, esto lo pongo en una bolsita por las dudas o lo meto adentro y ya queda bien. Bueno, y ahora en esta cartuchera que me quedo acá vamos a poner los libros, porque tengo una pila enorme de libros para leer y me quiero llevar porque tengo ganas de solamente hacer eso. Así que vamos a poner los libritos que voy a llevar en las vacaciones en esta cartuchera. Bueno, esta es la pila de libros que tengo para llevarme, pero claramente no me voy a llevar todos. Sí o sí, bueno, el Kindle obvio que viene conmigo, pero sí o sí quiero leer este, que lo compré específicamente para las vacaciones. Porque, bueno, va muy de la mano con mi intención, así que después les cuento. Me sorprendió porque adentro, o sea, es un libro que estaba muy caro, la verdad. Conseguí esta versión de bolsillo, pero ahora entiendo por qué era caro. Tiene todas las páginas a color impresas. Y así que, bueno, vamos a ver qué tal este. Después les cuento, pero sí o sí tenía que leerlo. Estaba en mi lista de pendientes y dije, obviamente, que me voy a comprar este libro para llevarme a las vacaciones porque va súper de la mano con la intención que tengo para este viaje. Así que, bueno, este viene seguro. Este que me lo recomendaron en una librería porque estoy tratando de meterme más en el mundo del arte. Y este es como una introducción que hace, no una introducción, pero una forma más cercana de vincularte con el arte a través de algunos relatos que se basan en obras de arte que están acá en Buenos Aires. Así que también después les cuento qué onda. Y este también es de los de Sí o Sí Llevarme, que es una novela que quería leer hace un montón, que se llama Punto Cruz, Punto de Cruz, perdón, de Jazmina Barrera. Vamos a ver qué tal. Este me lo llevo seguro. Este creo que se lo va a llevar mi novio, así que vamos a guardarlo también. El resto se queda. Son textos, son forzadamente claros. Sí, son muy claros. ¿Y textos son claros? El otro día te escuché en la chacoa. Te escuché con... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La vuelta fue bastante dura en el sentido de costó fue tanto lo que me desconecté y lo que me relajé y estaba como en ese mood de relajación y desconexión y como fue muy dura el choque con la realidad de venir acá y ya tener que trabajar al día siguiente porque tenía que ir al día siguiente porque tenía que hacer unas entregas que yo ya sabía que las tenía que hacer tenía que ir al dentista no sé como cosas así de la vida que ya era como listo ya está volviste realidad no el país argentina que está como en llamas la aerolínea que había perdido nuestras valijas bueno fue todo como un choque muy duro de realidad y eso sí me costó y también por otro lado lo que me pasó es que yo creí que iba a ser como quizás como si bien no tenía expectativas en hacer nada productivo en las ocasiones ni que surjan cosas pero quizás dije bueno quizás en este vacío en esta pausa después llegan las ideas porque obviamente uno sabe que cuando frenas haces vacío es el lugar para cosas nuevas pero como el llegar acá me dio como la me generó como la ansiedad de que bueno y las ideas dónde están bueno y como los proyectos que tengo cuáles van a ser que voy a hacer este año como que me empezó a agarrar como esa ansiedad solamente un par de horas porque enseguida dije no bueno para o sea como que también date tiempo a volver y como a decantar un poco ese vacío y habitarlo acá también y tratar de trasladar lo que más pueda de ese estado acá y bueno que vaya surgiendo no como los planes que tenga para el año que viene para este año los proyectos las ideas nuevas supongo que todo eso se va a ir acomodando y de a poco ir volviendo a la rutina y activar las cosas que quieras activar pero sí siento que tengo como la cabeza más clara en el sentido de por lo menos no tengo tanto ruido mental no como que necesitaba mucho las vacaciones y llegué muy cansada a irme de vacaciones así que eso sí me vino muy bien y siento que la única intención que le había puesto al viaje que fue desconectarme y evitar el vacío se cumplió así que estoy muy contenta bueno espero que les haya gustado también como el resumen que les hice de todos los paneitos no fue tipo blog porque la verdad es que en esto de desconectarme llevaba de hecho llevé la cámara y la saqué solo dos días el resto lo grabé con el celular y era como en momentos que me acordaba era como que bueno grababa y registraba como que decidí registrar y grabar solo las cosas que me que realmente me gustaban y cuando sentía como hay que lindo este momento y lo registro o sea así que bueno un poco les grabé como un pedacito de cada cosa para que o de lo que me acordé para que puedan acompañarme en este viaje espero que les haya gustado este vídeo cuéntenme en comentarios hace mucho que no aparecía por acá por youtube y bueno cuéntenme si les gustó este vídeo y qué cositas les gustaría ver este año me ayudaría un montón a que me cuenten tengo ganas de volver con los blogs tengo ganas de traer más como ejercicios ideas inspiración para crear y para conectarse con su lado creativo y tengo ganas también de seguir mostrándoles un poco de este mundo nuevo que estoy descubriendo de la creatividad y bueno eso cuéntenme ya saben que se tienen que suscribir activar las campanitas darle like a este vídeo y todo lo que ya saben del mundo youtube espero que les haya gustado pueden seguir chusmeando todos los vídeos de este canal y será hasta la próxima chau chau chau